Tolerancia a la incertidumbre Si hay algo que cuesta en la vida es dejarse sorprender. En el mundo en que vivimos queremos siempre saber qué es lo que está pasando y qué le está pasando a la gente que incluso no conocemos. Así es como redes sociales como Facebook y Twitter han ganado tribuna porque nos gusta saber quién salió con quién, qué comió o escribió tal o cual persona. Más aún siempre queremos saber lo que está pasando al punto de que cuando tiembla inmediatamente ingresamos a la página de internet en donde se registra el grado del sismo hasta que la página colapsa y no podemos acceder a ella. Y volvemos a Twitter y Facebook para saber si alguien actualizó su estado para saber lo que ocurrió. Y así podría relatar y describir una serie de situaciones en donde queremos tener el control de la información, saber qué está ocurriendo y sentir que no estamos perdiéndonos de nada. Sin embargo, este deseo de querer siempre estar informado refleja un sentimiento de vulnerabilidad ante las circunstancias que no dependen de nosotros y de inseguridad ante el no control de todo lo que nos rodea. Yo no sé si esto le pasará a todos los mamíferos, pero sí nos sucede a nosotros. Tal parece que nuestra especie es poco tolerante a la incertidumbre, a no saber qué es lo que ocurrirá, a no tener el control de la información sobre el futuro. No solo nos resulta insoportable, sino que también nos angustia y frustra. No es menor que en el último tiempo haya aumentado la consulta con personas que leen el tarot, que sacan la carta astral o realizan otro tipo de prácticas de adivinación. Existe un deseo permanente por conocer el futuro, sobre todo por saber qué es lo que depara a alguien. El auge de estas prácticas confirma mi teoría. A pesar de que el escenario no se ve muy prometedor, no puedo dejar de pensar optimistamente en lo maravillosa que es una sorpresa. Cuando estás de cumpleaños y al llegar a tu casa te esperan todos tus amigos para celebrar junto a ti sin que tú lo supieras, te embarga una sensación de emoción que te acompaña todos los días por celebración. Eso es lo fantástico de una sorpresa, que llega cuando no la esperas y te cambia el día por completo. Si hay alguien que bien sabe de sorpresas, es Jesús. Mientras el pueblo judío esperaba a un rey, literal, él llegó como hijo de un carpintero. Cuando no había cómo alimentar a la multitud, él multiplicó los panes y los peces. Y cuando todos creían que había muerto, él resucitó de entre los muertos. Y cuando tú y yo creímos que no calificábamos para ser llamados hijos, él dijo todo lo contrario. Aunque pareciera que vivimos en una constante incertidumbre, hay algunas cosas de las cuales podemos estar muy seguros. Dios nos amó, nos ama y amará con amor eterno. El resto de las cosas se van generando, acomodando y direccionando en el camino. Nuestras certezas se encuentran en él y si depositamos nuestras incertidumbres, por ejemplo, me iré o no a casar, me irá bien o mal en el trabajo, lograré ser feliz o no, tantas también en él, día a día se irán transformando en certezas tan sólidas como el pensar que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Por favor no te quedes quieto, comparte este video y aprendamos a ser tolerantes ante la incertidumbre. Siempre confiando en Dios. Que tengas un hermoso día.